No van a ganar, eh, no van a ganar Te mato en Fortnite Fortnite no, por favor, eh Estoy consiguiendo muchas mats ¿La sigues? Si, si, tranquilo, eh Me he puesto nervioso y todo Eh, ayuda, ayuda Dale, pero ve Es broma, es broma, bro No tengo bus, ¿vale? No tengo bus, ¿vale? Y va, sigo ¿A qué vienes, mierda? Ya no se va, nene Tírate Tírate, nene ¿La dejo para ti? No, no, no Ahorita llego, pelotudo Déjame el bus de medio, ¿no? Esa Qué buen gol vas a marcar, cabrón Qué buen gol vas a marcar, cabrón No, nene, eres muy malo, eh Cállate Está fake ¿Cuántos nitros necesitas, nene? Yo no he agarrado ningún puto nitro ¿No está? Sí, sí, sí Al pilar de medio, eh No me mientas Te calles Pedazo de mierda Oye, me he pasado Oh, no ¡Hostias! Nene, cuidado La meto, eh La meto, eh No, no confío más en ti Para arriba, tú tranquilo Vale, vale, estamos bien No os rayéis Toma, nene ¿Para ti? Vaya puta mierda, eh ¿Qué pase, bro? Te da ganas, Eli, eh Corta, corta, nene Esa es Cortas otra vez Qué bien, qué bien Si hubiese la come Y... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado, nene? Eres una puta máquina, eh Nene, te han follado, ayuda Other fake Other fake otra vez Puta madre, se la han follado Oye, eres una mierda, eh Oye, eres una mierda, eh Pero, nene, ¿por qué la toca? Si yo la metía, creo Toma 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 Toma, toma Ay Este puto es mío, ¿vale? Hago fake Dale, dale Hago fake otra vez Fía Medio, medio Ha dado buen La gana, rookie, ah No confías en mi, nene Guau Estoy temblando por este partido, bro Guau ¿Eh? Qué difícil este partido Guau Ah, open fobia Había un portero ahí, eh Open fobia de mierda, eh Yo diría Ah, nene ¿Qué tal tus rewards, bro? Arara Yes Me ha matado, me ha matado Hostia Le he pegado Está cogiendo nitro, me ha parecido, bro Dale, bro Suerte con el challenge Ya voy, toma anda, me ha matado Me ha follado, eh Pero si lo he esforzado, lo tienes gratis ahí, bro Madre mía Oye, oye Me ha follado, eh Me ha follado durísimo, eh ¿Dónde vas? Qué buen fake, bro Izquierda, la meto Hostia, qué toco de mierda, tú Hostias Corre No, no llego, creo, eh No llego, no, 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 no llego Vaya parado Me tiro, me tiro, eh Me tiro, me tiro, me da igual Pa Me tiro, eh, me tiro, me da igual Dale, 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 con dos cojones ¿Pero dónde te tiras, tú? Hostia, me he echado nitro Hemos perdido Corre Ah No tengo boost, no tengo boost Yo soy Ah, ah Dale, dale, dale Está bien, está bien, tengo boost Voy yo Hacemos así, hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así y gol No es tan difícil jugar a este juego Mira, nene Yo te doy unos protips, ¿vale? Mira, vuelas Das un toque Otro toque Reset Usas el reset Y tienes que ir a la escuadra, ¿vale? Más o menos Tande, Valkyrie La protiere uno Atentos ¿Te gustan esos protips? A ver De primeras tu kickoff es lamentable, ¿vale? Así, otro protip Puta madre es lamentable WTF, bro Nene creative toxic Dios Folla, eh Hostia Te ha follado Te ha follado No te voy a engañar Mira, te voy a ser sincero Te ha follado He intentado hacer el pinch sin saltar, ¿vale? Pero luego he visto que no llegaba Y me la ha comido Te ha follado My bad, my bad Oye ¡Ahí está! No, no, no Estás muerto, eh Me da paro, me da paro Tengo bien ¿Cómo da el reset? Atento, atento Soy gay A ver Hostias Vamos Medio, medio, medio Pero un pie Silly Toma Pero, ¿dónde está? Ayuda Vamos, voy primero, voy primero Y voy ahora A bloqueo Te folla, nene, eh Te folla Me folla Llegas Llegas Qué bien, nene Nuestra primera victoria Qué barbaridad Ok Pero, ¿qué le pasa a la gente? Todos se creen buenos hoy, ¿o qué? No tengo boost No, no tengo equipo ¿Cómo? No tiene nada Great pass, eh Se lanza conmigo, se lanza conmigo, eh No confía Pero si no tenía boost Oye, oye, quita, quita De verdad, ¿te quieres quitar? Oye, 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 de verdad Tengo 50 de boost, la voy a meter Get out of the way, bitch Get out of the way, bro Cuidado con tu pie por la calle Cuidado con tu pie por la calle Cuidado con tu pie por la calle Tarara, tarara, eh Te tengo que dar Oye, bro Eres una gorda, eh ¿Cómo consumes turbo? ¿Pero qué haces? Estás calentando bastante Medio, medio No, llega él Oh, me va a pasar a medio No, llega él Aljo Toma Sí, sí, ahí estoy En mis algos En mis algos Tarara, tarara Oye, ha hecho un pogo, tú Ah, te va a follar, eh Te va a follar No me he follado No me ha follado La verdad es que no me ha follado Ha hecho una puta mierda En mi pantalla yo le di a eso No, esto es falso Este juego es una puta Ah, pero vamos a remontar Lo que no sabes es que vamos a remontar Lo que no sabes es que vamos a remontar Si tuviera equipo, sí se remontara Estoy flipando, bro Estoy flipando, nene Una puta mierda eres, eh Oye Pero si me he follado los dos, nene Y te he dejado open Oye, pero no Pero métela Métela Pero como quieres que da meta, bro Como quieres que da meta Si le he hecho fake, bro Oh my god Oh my god Ibai speed Métela Qué malo es, nene Por favor Ahí está De nada De nada No metes una, eh No metes una, no metes una, toma nene Joder Que no me ha hecho dos de salto ¿Qué? ¿Me ha hecho un salto solo? To me to the right, nene No Es trolleante Go for the ball What the fuck Que le voy a tomar Es trolleante Me está grabando el día de hoy Toma, toma Toma ¿Cómo que toma? ¿Pero dónde la pasas? No team, no team, no team No team, no team No team tu puta madre Vamos, open Open, métela What the fuck, bro No team, bro No team, no team No team, no la mete Vaya mierda, bro Pero como my god Y la falla, tío ¿Qué arte nene con el Fennec? Buena pregunta, tío En el momento remontamos, eh Atentos A ver Han hecho Es que aquí lo ven muy fácil Uh Dejada, dejada, dejada Bueno, me sirve, me sirve Me ha chocado el pesado, tío Me ha chocado el pesado Vamos, papo, papo No, vaya mierda, eh Open, open No tenía voz, la verdad Míralo, míralo Mira, mira, fake No, no, amazing fake, eh Remontamos, eh Remontamos No, no, tengo un puto equipo Hostia Va, voy yo, voy yo Confía, confía en mí Open, open Sí, sí, nene, sí No Juego mental, lo has visto, eh Juego mental Mira, mira Claro Qué bueno Nene no puede más Dice uno Pues tú eres ciego, eh Izquierda You see me Pa' ti, pa' ti Oh my god Oh my god Dale, dale, nene Ha hecho fake Lo voy a matar Tata, güey, no te preocupes No pasa nada ¿Qué es eso? No pasa nada Me han matado, tío Qué feo eso Buenas ¿Me dio, nene? No, nene, no Me han venido a matar otra vez, nene Pásame de atrás Oye Empuja de otro Va a llegar el, ¿no? Medio, medio Sí Nene, me te da Sí, nene Vamos Vamos Oh Ya se muestra Ay, haz normal, haz normal Tú sabía Me voy a tirarme la peda Oye, esa es tuya Sí, nene ¿Double? Claro, ahora llego Oye, oye, oye ¿Está en medio? Bueno, que está hasta aquí Sí, voy, voy ¿Me dejas ir a mí? Oh Boost Era open Bueno, no, no tenía tu rojo, ¿no? Oye, oye Mira esto, nene Hostia, no mires Sí, sí, medio Ya, sí Toma ¡Eres muy malo, nene! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! ¡Eres muy malo, nene! Menos mal ¡Oh, my God! ¡Qué malo! Hostia, está esperando A ver, damos esto, damos esto A ver, está bien, está bien Tiene, tiene boost Nene, yo solo te voy a decir Que el prism que has metido No ibas a hacer prism y es gol O sea, no había nadie Nadie Mirad esto, por favor O sea, vamos a arrepentirlo, por favor Trolleaste este... ¿Pase perfecto? ¿No hay nadie? Vamos a ver a cámara venta, por favor Chud, hay que empujar el balón ¿Y qué hace, nene? O sea, aparta el balón, chicos La has cagado La has cagado, tic No creo que no gane Mario y Didi, ¿no? No creo, ¿no? Ahora sí, eh No creo, ¿no? Activo mi mod zen, bro Gana ese boost Dale tú Open, open Se han tirado los dos Hostia, hasta luego, bro Que vaya bien, eh Tengo 16 nitro, ¿vale, nene? Tranquilo, bro ¿Pasa para? ¿Para ti? Me la dámela Mario te la pasa, eh Es buena onda ese Mario ¿Ah, fake? Pinch, pinch, nene ¡Oh! ¡Oh! No he venido, eh Llega él Hostia Me ha matado Tienes tiempo Oye, 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 sí, sí Ya no Oye, pero el Didi este, ¿qué hace? WTF Está de nene con fuerza Ahí está Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, que se tira el Mario Que salvadón Que barbaridad Cagas encima Oye, nene, no te preocupes Estamos empiando Oye, hago tiempo, hago tiempo, hago tiempo Ya sé, ya sé ¿Algo que? Tío, nene Oye, oye Oye, oye 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 Me han hecho Me han hecho Mierda No, no voy yo Me han hecho fake Didi, ¿eh? ¿Para mí como viene? El Mario Ah, pensaba que llegabas, pensaba que llegabas La tuya No tengo gusto No, nene goldkeeper, ¿eh? Ya Te la pasa He dicho que te la pasa Yo te quiero con limonizar ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? Qué buen tiro vas a meter, nene No, esta, esta es la buena, ¿eh? Nene es Ochoa Nene es Ochoa, ¿eh? Nene es Ochoa Qué barbaridad Nene, hay que hacer jugadita 3-4-3, ¿vale? Ok Te la doy Haz fe Vale, va, derecha, derecha Joder, tú Espero que A que molestes y cojas nitro, ¿eh? Talal Joder, vaya puta mierda ¿Pero por qué nadie chuta puerta, tío? Me pongo medio A ver, creo que es open Qué bueno Nene, nene carry me, ¿eh? Nene me carrilea, ¿eh? Vale, lo estoy tomando en serio solamente, bro No, no, es que tú En serio es una barbaridad Sí Haz fe, que te la paso Bikine, atento Me voy a quedar quietísimo Como si tuviera FK Joder, me ha pasado fatal, tío Qué mal he dado ¿Vos de atrás? Lo mato ¿Pues yo? ¿No fake? Bueno, tremenda mierda Nene, nene prime, ¿eh? Lo peor es que Si me hubiera colgado el squishy Oye, es que tú crees que me voy a esperar Tú crees que me voy a esperar Que el tío haga backflip O sea, le he hecho fake Y ha hecho backflip Y se ha posicionado perfecto Y me ha follado Pues na, fogol Quiero que te diga Es superior a mí, Didi ¿Vale cómo se mete, Pepo? Está bien, está bien Confiesa en mí, nene Esta es mía, ¿eh? Bueno, pues no Creo que vas tú, ¿eh? Porque estás delante mío ¿Estále? Está na Tranqui, bro Hostia ¿Va a pedido, verdad? Sí, sí, nene Cuidado La puta madre Ah, es que va a ser El mejor tiro de su vida Fue muy rápido A Meteo, bro No pasa nada, no pasa nada Ok Voy yo Nene carry What? Qué lagazo Voy bastante dash, ¿eh? De ping Tenemos us Hago tiempo y voy yo Y luego un pie al otro, ¿eh? Va a llegar igual Oye, pero vaya pasegame, tío, ¿no? Bueno, ¿asíes? Sí, pero no puedo hacer más, ¿eh? Tengo cero Tranqui, tú y otra de ti No tengo más Pues espera Yo me atraso por vuestros Qué bueno, nene Hago fake Para que me petes Pétale, pétale No puedo disfrutar Qué pesado, tío Dejad el bateón Que te da gano Titi coat Titi coat ¿La tienes? No, ¿verdad? Sabes que no tengo ¿Izquierda? Sabes que no tengo Sí Me ha aparecido ahora Estoy full Me tope Vale Vale Oye, bro Porque cada vez que gano Me mandan a Cuenca ¿Qué vas? Sí Oye, voy lag, bro Mi ping What the fuck No tengo boost Madre mía Voy lag de ping, ¿eh, nene? Voy más o menos igual que tú ahora Tranquilo, bro Se va a enganchar, ¿no? Hostia, pues podría haberme tirado, ¿eh? Sí No, de hecho me tiro igual, ¿eh? Lo todo Vamos Oye, ¿por qué voy lag, tío? 80 de ping 90 76 70 65 No, qué godazo, ¿eh? Nene, la mantenemos arriba Aunque perdamos de... O sea, aunque ganemos de una, ¿eh? Vale Uy, bueno, bueno A ver, en relativo, ¿eh? Porque me están dando unos tirones de ping No veo nada No puedo ¿Se mueve el coche solo? Bueno, a ver Ya está Eficiente Hasta aquí Hemos ganado la última